El concierto de Naciones, nuestra bandera nacional. Apreciamos el paso majestuoso de los estandantes representativos de las brigadas, comandos, servicios, direcciones y dependencias militares de la República. Reciben instrucciones militares y estudios académicos necesarios para obtener el título de oficial del Música, el despacho de su cliente en cualquiera de las armas y servicios. La banda de música marcial, la Escuela Politécnica, que va a armar con las notas musicales. Acompañar este discurso con el 148 aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871, familiares de Naciones Unidas. ¡Aplausos! El concierto de Naciones Unidas. 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 La ubicación en tu posición, la chica de la tornilla, a los monedas. Nos muestran en la primera sección de la seminario de la Comunidad Nacional y en la segunda participación de la Comunidad Nacional. Nos muestran en la primera sección de la Comunidad Nacional y en la segunda participación de la Comunidad Nacional. Nos muestran en la primera sección de la Comunidad Nacional. La educación de la Comunidad Nacional y en la otra sección de la Comunidad Nacional y en la segunda participación de la Comunidad Nacional y en la segunda participación de la Comunidad Nacional. ¡Gracias! 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 Cerrando la representación femenina, saludan al alto mando un pelotón integrado por personal femenino de las diferentes dependencias militares de la ciudad capital, mujeres que por su especialización profesional se han integrado al servicio de la patria. ¡Gracias! Compartiendo con nosotros esta agravía, un pelotón de bomberos. Muchas gracias, bomberos, por el servicio a la patria y por ser parte de estos 148 años de la Festa Revolucionaria de 1871 y Día del Ejército. La Policía Municipal también se ha hecho naciente y la Policía Municipal de Tránsito. Bienvenidas con su pelotón femenino también representativo. ¡Gracias! 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 Por el largo trabajo interinstitucional también. ¡Gracias! La Festa Revolucionaria Nacional Civil se hace presente y participa en ganando con su pelotón este desfile conmemorativo. De 118. En el 118. A lo largo trabajo interinstitucional también tenemos que ir a la presión de un suelo que también le hemos realizado en ganar con su pelotón este desfile. ¡Gracias! Suelen ser que una persona se ha hecho en ganar con su pelotón este desfile con suelada y desfile. Un saludo, por el largo trabajo interinstitucional también hemos realizado en ganar con su pelotón este desfile con su pelotón este desfile. Gracias. 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 son compañeros de combate del Grupo de Ingenieros del Ejército, eliente coronel de Ingenieros y Ingenieros, el Ingeniero Francisco Vela Aranto, que nos han estado en plenar a ser el propietario del mandato presidencial. El orgullo de llevar el fútbol de 4.000 kilómetros de reforma y rehabilitación de la red vía terciaria. Ahora recibimos a la segunda brigada de Policía Militar, General de División Héctor Alejandro Gramasco Morales, quienes también se dan cita para saludar al automando del ejército. Desde la tierra de las Flores, San Juan Zacatepeques, nos acompañan la segunda brigada de Policía Militar, General de División Héctor Alejandro Gramasco Morales. ¡Gol, gente! Seguimos también a nuestros exportadores de La Paz, Monesto, contingente de Fuerzas Especiales, que ha regresado a poder cumplir esa noble misión de exportar ese producto no tradicional. Y La Paz, hoy saludan al alto mando del ejército y con mucha marcelidad y orgullo participan ahora acá en su tierra y su pueblo, saludando a sus familiares y amigos, hombres y mujeres, estuvieron representándonos en ese concierto de naciones, en la Organización de Naciones Unidas. Saludan al alto mando del ejército de Guatemala, una compañía de abrazos y gustas militares.